Iniciamos con el Joker, quien se presenta ante los juzgados. Esto es después de que Batman lo atrapara y lo encerrara en el asilo Arkham. Ahora que es un hombre diferente, dará su discurso para que lo dejen libre. ¿Será acaso que pasarán por alto todos sus crímenes? Su nombre era el Joker, el cabello, el maquillaje y la risa se han ido. La policía nunca había visto algo como eso anteriormente. Incluso le decían que era un asesino incurable, un psicópata que tenía que ser encerrado para siempre. Ellos no decían que era un criminal, sino un supercriminal. Pero todo eso es mentira. Es verdad que empezó como un criminal, pero nunca asesinó a nadie. Cuando fue arrestado, la policía nunca dio evidencia de algún crimen violento. Simplemente manipularon el papeleo para que pudieran llamarlo supercriminal. Cuando era niño y llegó a Ciudad Gótica, él buscó estar dentro del comité de la ciudad. Desafortunadamente lo arruinó cuando robó un banco. Pagó 10 años de cárcel por ese crimen. Y cuando la sentencia terminó, no lo quisieron liberar. Para las autoridades, él no era un criminal. Era una excusa. Su reputación y condición mental inestable lo convirtieron en un candidato perfecto para su plan. Todos reportaban que le daban medicamentos y terapias, pero en realidad lo estaban empeorando. Al final de cuentas, lo convirtieron en su peor pesadilla. Cada vez que los encargados de revisar las finanzas de la ciudad cuestionaban los gastos, las autoridades dejaban escapar al Joker. Con esto, revivían el temor y se les olvidaba lo que los altos mandos robaban. Poco a poco fue pasando lo mismo siempre, y el Joker terminó siendo creado por el asilo Arkham. Él no es la única víctima. Existen más personas con problemas especiales en la ciudad. Por años, él aceptó el pacto con la ciudad de ser el Joker, pero ya no puede más con esta corrupción. En las últimas semanas ha mostrado la evidencia necesaria de su inocencia. Los juzgados no tienen que dejar que la imagen del Joker opaque la de Jacques Napier. Los doctores han dicho que no tienen ninguna enfermedad. Es hora de ser libre y reclamar el amor de Ciudad Gótica. La audiencia se ha terminado. Las reacciones de las personas son divididas. Algunos piensan que las palabras del Joker son inaceptables y tiene que permanecer encerrado de por vida. Algunos otros dicen que Janet Pierre fue utilizado para que las autoridades continuaran robando. Incluso vemos unas marchas. Han pasado las horas y el Joker ha sido liberado. Lo primero que hace es irse a casa. Al llegar se encuentra con Harley Quinn. Harley le dice que se mira muy mal sin maquillaje. Ella saca su labial y está por pintarlo. El Joker trata de evitarlo, pero Harley continúa. Luego de unas palabras, Harley se detiene. El Joker solo vino hasta este lugar para platicar. Primero que nada le ofrece una disculpa. Desde que comenzaron con su relación hace años, el Joker no ha hecho más que lastimarla. A Harley no le importa eso, ya que los golpes son su parte favorita de la relación. Jack le dice que las cosas no tienen que ser así. Todo este tiempo, él ha estado obsesionado con Batman y Harley estaba en medio de la relación. Esto que le dirá no es ninguna broma. A partir de ahora, el murciélago ya no se interpondrá en su camino. Jack saca un anillo y le dice que quiere darle la versión que Harley siempre ha buscado. Esto le causa mucha gracia a Harley, quien le dice que es un buen intento. Puede que haya engañado a la corte, pero con ella no será igual. Jack le dice que es en serio. Ante esto, Harley le da un fuerte golpe. Ella no puede creer que el Joker le esté diciendo estas palabras. Además, está muy mal si piensa que ella se va a casar con él. Jack tiene que ponerse un poco de maquillaje y salir a robar de nuevo. El Joker intenta tomar sus píldoras, pero Harley lo detiene. Alguien más llega y toma el anillo, además le da una fuerte patada a Harley. Parece que esta era una falsa Harley y la original es quien acepta la propuesta. La Harley falsa le pregunta qué es lo que hace aquí. Se suponía que se había marchado. La original le dice que está de regreso. Aquí nos enteramos que son hermanas y ella estaba enamorada del Joker. Cuando la original se fue, ella tomó su lugar. Harley se llevará su pudín de regreso a casa. Mientras tanto, en otro lugar vemos al señor frío. Enfrente de él se encuentra su amada en la cámara de congelación. Este lugar resultó ser la otra baticueva secreta de Batman. Recordemos que Alfred está muriendo. Y el murciélago está trabajando junto con el señor frío para encontrar la cura. Se supone que ambos aceptaron trabajar juntos ya que los dos saldrían beneficiados de esto. Es hora de iniciar con unas pruebas. Unas ratas de laboratorio están encerradas en un cubo. Victor da la señal y Bruce comienza a llenar el recipiente con un líquido. Todo parece indicar que el antídoto está listo. Las ratas sobrevivieron a la prueba. El señor frío no quiere perder más tiempo y se dispone a utilizar el antídoto. Bruce le dice que necesitan observar más tiempo para saber si no hay alguna reacción secundaria. Victor se niega. Es verdad que Bruce ha sido de mucha ayuda, pero necesita salvar a su esposa ahora mismo. Obviamente Batman no lo iba a dejar salirse con la suya. Pero antes de que logre detenerlo, algo le comienza a pasar al señor frío. Bruce va en su ayuda y le quita su casco. El aspecto de Victor ha comenzado a cambiar drásticamente. Él siente un gran calor en su cuerpo. Barbara comenta que debido a su edad avanzada no podrá sobrevivir. Eso no es todo. Las ratas también han muerto. Parece que al final de cuentas no lograron encontrar la cura para el síndrome de McGregor. Si Nora continúa con vida, no hay manera en la que Batman y los demás la puedan salvar. Nos vamos con Jack y Harley. Después de tanto tiempo, por fin están los dos en su dulce hogar. Harley le recuerda que ella es psicóloga y se da cuenta de que aún no está muy bien de su cabeza. Si lo estuviera, no necesitaría estar tomando esas píldoras que porta. Jack le dice que el Joker aún continúa dentro de él. Desde su interior se libra una batalla en donde el Joker lo quiere ver perder. Jack le pregunta qué fue lo que pasó entre ellos dos. ¿Por qué lo abandonó? Harley le recuerda los hechos. Desde aquel día en el que estaban los dos en el asilo Arkham y ella era su doctora. Harley se enamoró de inmediato y ambos escaparon. Las locuras que cometían eran impresionantes. Desafortunadamente, su amor se vio afectado por su obsesión con Batman. El Joker ya no trabajaba por diversión, sino por llamar la atención del murciélago. Al final de cuentas, eso fue lo que destruyó su relación. Parece que el Joker buscaba más estar con Batman que estar con ella. Un día, cuando Harley regresó a casa, lo encontró con un Robin. El Joker estaba a punto de asesinarlo y Harley corrió con él para detenerlo. El nombre de este Robin era Jason Todd. Y el motivo por el que Joker lo quería asesinar era porque quería saber la verdadera identidad de Batman. Harley logró llegar a tiempo para detenerlo. Al pasar del tiempo, Harley se dio cuenta que el hombre al que amaba ya no estaba ahí adentro. Este solo era el Joker. Harley lo odió por destruir a su pudín. Con tal de ayudarlo, Harley llamó a Batman. Ella le dijo que le iría en donde estaba con la condición de que lo pudiera ayudar. Desafortunadamente, cuando regresó, el Robin ya no estaba. Probablemente murió esa noche. Ante esta situación, Batman estuvo a punto de matarlo. Harley habló con Batman y este aceptó enviarlo al asilo Arkham para que recibiera atención médica. Batman esperaba que eventualmente Jason apareciera y le diera su versión de los hechos. Pero él nunca llegó. Jack le pregunta si acaso está diciendo que el Joker mató a Robin. Harley le dice que solo él sabe la verdad, pero Jack no recuerda nada. Lo que sí sabe es que tienen que salvar a Ciudad Gótica. Es necesario formar una rebelión con los villanos de Batman. Probablemente puedan mostrarle los daños que el Joker ha causado. Si lo hacen, la corrupción saldrá a la luz. Esta ciudad estará más limpia que nunca. Con esto, Jack Nepierre y Harley podrán estar juntos. Al día siguiente nos vamos a una fiesta. Los invitados le dan las gracias a Bruce Wayne por las donaciones que acaba de hacer para las diferentes fundaciones. Dentro del salón, las pantallas nos muestran a Jack Nepierre y a Harley. Jack menciona que la corrupción está afectando demasiado a la ciudad. Si eliminan, la corrupción ya no necesitarán de donaciones. El reportero le pregunta qué hay acerca de Batman. Jack le dice que Batman solo es un pitbull. Y que el 1% de sus acciones solo sirven para proteger negocios pequeños. Estas palabras causan una gran molestia en Bruce. Uno de los invitados dice que Batman es quien profana el crimen de esta ciudad. Realmente él es el responsable de la guerra del crimen. Bruce pierde la razón y le da un fuerte golpe al sujeto. Lo malo es que todos los que estaban presentes en la fiesta vieron esto. En otro lugar, Jack Nepierre pone en marcha su plan de reunir a los villanos. Jack utiliza el odio que todos ellos tienen en contra del murciélago. Aunque también está consciente que nadie de ellos lo quiere. Dos caras se niegan a trabajar en equipo. Jack le dice que si trabajan juntos, Batman y la policía no tendrán oportunidad en contra de ellos. Esta es una gran reunión de villanos. Prácticamente todos están aquí. Matt Harder llega con Jack y le entrega un sombrero. Este tiene un dispositivo con el cual podrán controlar por completo a Clayface. Así podrán utilizarlo como una especie de arma. Harley pregunta si él será capaz de sobrevivir a esto. Jack no tiene idea, así que utilizará el dispositivo para darle órdenes. Lo primero que le dice es que si siente dolor se convierta en polvo. Parece que esto podrían utilizarlo para controlar a todos los villanos. Harley vacía ese polvo en tequila y todos lo beben. Jack no puede utilizar el dispositivo en todos los villanos. Por lo tanto utilizarán a Clayface como un conducto. Parece que ha funcionado. Todos están a sus órdenes y Jack ahora tiene un ejército de villanos a sus pies. Y bueno amigos, esto sería todo por este video. A mi me sigue agradando mucho esta serie. Lo malo es que tenemos que esperar un mes para poder verla a continuación. Para los que se preguntan y me hicieron mucho este comentario en el video anterior. Este capítulo, bueno más bien esta serie no tiene nada que ver con Batman Metal. Muchos piensan que este va a ser el origen del Batman que ríe. Pero esto no tiene nada que ver con Batman Metal. No se ha especificado de qué tierra es pero no pertenece a la línea principal. No olvides regalarme un suculento batilike. Compartir este video para que más personas lo puedan ver. Y apoyarme suscribiéndote al canal para más contenido como este. Esta vez dejaré la sección de saludos pendiente. Por mi parte sería todo. Yo soy José Carlos León. Nos vemos hasta el día de mañana. Bye.